Respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Envero a los temerosos e incrédulos, a los abominables, y a misilas, y a los fornicarios, y a los hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro, el cual siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y crecerés en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Estas amperas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo dejáis vida en su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino creerá de Dios, está sobre él.